Juegas, juegas y juegas, y sientes que no mejoras en tu nivel de ajedrez? ¿No logras avanzar más allá del nivel de un simple principiante? Bueno, déjame darte la mala noticia que solo jugando y viendo videos en YouTube nunca vas a progresar en ajedrez. Para progresar en ajedrez hay un método, pero este no es mágico. Para mejorar en tu nivel debes trabajar, estudiar, invertir tiempo y esfuerzo en este juego. No es como los videojuegos donde simplemente dedicas horas, días y semanas a tal videojuego y luego ya tienes un nivel más avanzado. Para nada, el ajedrez es mucho más complejo. Ahora bien, si no te interesa progresar y eres feliz jugando a niveles muy básicos, entonces bien por ti y este video no te ayudará en nada. Pero si eres de los que quieres mejorar en su nivel y junto con ello competir en torneos o por internet, entonces pon mucha atención, porque en este video vas a conocer por fin que hacer para elevar tu nivel de manera rápida, aunque no exento esto de esfuerzo, desde el nivel principiante a un intermedio. Así es que, abre bien tus ojos, coge lápiz y papel y toma nota, porque vas a aprender algo que jamás olvidarás y que te será de gran ayuda. El método para progresar en ajedrez. Por cierto, si has llegado a este video y ni siquiera sabes mover las piezas en este juego, ni siquiera por supuesto dar un jaque mate, te dejo ya mismo en pantalla el enlace de un video que subí hace tiempo para aprender a jugar desde cero. Bueno, sin más, comencemos. Lo primero que debes aprender, antes que cualquier otra cosa, es a reconocer y aprender las coordenadas en un tablero de ajedrez. Esto porque, en los libros de ajedrez y en algunas transmisiones también, vas a ver que siempre se habla de un movimiento de dicha pieza a dicha coordenada. Y es que no sirve que digas, juego el caballo acá o pongo el alfil delante del peón. No, para poder estudiar ajedrez, debes aprender las coordenadas. Así que si te digo, márcame la casilla G7, debes saber hacerlo al instante, es decir, sabiendo que hay una columna G y una séptima fila. Por lo tanto, ah, ok, aquí está la casilla de G7. Misma cosa si te digo, caballo F3. El caballo de G1, yendo a la casilla de F3. Otra cosa importante es que conozcas el valor de las piezas. La dama equivale a 9 peones, la torre 5 peones, el alfil 3 peones, aunque se estima que podría equivaler a 3,5 peones, y el caballo 3 peones. Por supuesto, existe el valor relativo de las piezas, pero eso es materia para niveles más avanzados. Esto es importante de conocer para saber qué piezas intercambiar o no en una partida. El siguiente paso a aprender y dominar son los motivos de mate. Existen múltiples motivos de mate, y todos tienen un nombre que los identifica, y estos nos sirven para explotar estas oportunidades en el juego práctico, sin tener que calcular demasiado, sino que simplemente reconociendo y recordando estos patrones. Este es el mate de Anastasia, donde quien ataca, utiliza la fuerza combinada de dama, más torre, más caballo. Por lo tanto, es el turno de las negras, y estas juegan caballo E2, jaque, y es que para este motivo de mate, es importante que el caballo pueda llegar a E2. Las blancas juegan rey H1, y ahora dama por H2, jaque, brillante entrega de dama, y es que luego de rey por H2, entonces torre H4, jaque mate. Este es entonces el mate de Anastasia. Este es otro motivo de mate, que se conoce como el mate de Boden, donde el equipo, dama y alfil, son los protagonistas de este espectacular mate, normalmente contra un enroque largo. Entonces, es el turno de las negras, y estas juegan D5. Excelente jugada. Y es que esta jugada gana pieza como mínimo, pero si las blancas juegan ahora alfil por D5, entonces se dejan el mate de Boden, el cual inicia con la brillante dama por C3, jaque, una jugada espectacular, y tras B por C3, entonces alfil A3, jaque mate, el mate de Boden. Acá, es posible llegar a otro motivo de mate, conocido como el mate de legal. Las negras acaban de jugar alfil H5, que es un grave error, pues permite el golpe caballo por E5, simplemente entregando la dama. Impresionante. Esta famosa combinación fue descubierta por legal, y por eso lleva su nombre. La idea es que tras alfil por D1, entonces las negras logran ser rematadas, a través de alfil por F7, jaque, rey E7 única, y ahora caballo de 5, jaque mate. Y así como este el mate de legal, hay otros motivos de mates más, como el mate árabe, el mate de Blackburn, el mate de Loli, el mate de Pillsbury, el mate de Damiano, y otros más. Te dejo ya mismo acá arriba en pantalla, un enlace que te permitirá conocer todos estos mates. Ahora pasemos a lo que es la apertura, aquella primera fase de la partida, donde se comienzan a mover las piezas, y acá es preciso que, para que deje de ser un principiante, reconozcas principios básicos de la apertura, los cuales son, un rápido desarrollo de piezas, y luchar por el centro. Por ejemplo, podemos iniciar con E4, con esto ya estamos luchando por el control del centro, y abriendo la diagonal para la salida del alfil. Nuestro rival puede jugar E5, también luchando por el centro, y esto podría seguir con caballo F3, atacando el peón, caballo C6 defendiéndolo, alfil C4 sacamos otra pieza, una posición activa, alfil C5, y ahora que podemos jugar, entonces lo hacemos en Roque, y nuestro Rey queda a salvo en una esquina del tablero, ya que en el centro corre más riesgos, pues por allí sería más fácil acceder para las piezas de nuestro rival. Y para que quede bien claro, una apertura jugada con algo como caballo A3, incumple gravemente con los principios del desarrollo, y el control del centro, al igual que una apertura como H4, ya que no controlan casillas importantes, ni permiten la salida activa de sus piezas. Por ejemplo, las negras pueden seguir con E5, controlando el centro, y permitiendo que su alfil pueda desarrollarse rápidamente, y si ahora las blancas siguen jugando a lo necio, con algo como caballo H3, entonces las negras podrían jugar D5, controlando aún más casillas centrales, abriendo la diagonal ahora para la salida de su otro alfil, e incluso mejor aún, podrían ganar rápidamente un peón de forma gratuita, con una jugada como Dama por H4, por ejemplo. Así es que, principio importante de la apertura, no lo olvides, un rápido desarrollo de piezas, y luchar por el centro. Otro elemento fundamental de aprender a estos niveles, son los motivos tácticos, y existen varios, pero solo mencionaré algunos por un tema de tiempo. Por ejemplo, tenemos el jaque doble, que es cuando dos piezas dan jaque simultáneamente al rey enemigo. Déjame darte un ejemplo. En una partida, que inicia con E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil G4, dame 2, dama D7, ahora tenemos la posibilidad, de jugar, caballo F6, jaque, y es un jaque doble, pues lo hace, tanto la dama, como el caballo, por lo que el caballo, no puede ser capturado. Entonces, esto seguiría con rey D8, caballo por D7, y ganamos material. Otro motivo táctico a conocer, es el ataque descubierto, que consiste en mover una pieza, que abre una línea de ataque, para otra pieza desde atrás, sea una columna, fila, o diagonal. Déjame darte un ejemplo, E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo C6, alfil B5, alfil D7, caballo F3. Una jugada dudosa, que permite, caballo por E5, un ataque descubierto, con el que las negras, ganan un peón. Las blancas, podrían seguir con alfil por D7, jaque. Ahora bien, tú dirás, ¿por qué no? D por E5, bueno, porque tras alfil por B5, las negras siguen con un peón de más. Así es que, alfil por D7, jaque, caballo por D7, y con este ataque descubierto, se ha ganado un peón. Ahora bien, el ataque descubierto, también sirve para ganar piezas más valiosas, o incluso para dar jaque mate. Otro motivo táctico, importante de conocer, es la clavada, la cual se da, cuando cualquier pieza lineal, dama, torre, o alfil, ataca otra pieza, que no puede salir del ataque, porque de hacerlo, expondría a otra más importante, que se encuentra detrás de ella, en la misma línea de ataque, torre, dama, o incluso el rey. Veamos un ejemplo, acá, las blancas juegan torre B1, clavando al caballo, y si este se quita, entonces caería la torre. Las blancas con esto, están preparando alfil D4, ganando pieza. Las negras pueden intentar jugar torre B8, con idea de desclavarse, y jugar caballo D7, que protegería la torre, pero nosotros podemos jugar alfil E5, atacando la torre, y si torre B7, entonces A4, para A5, y si A5, entonces alfil D4, y ganamos una pieza irremediablemente, ya que tras torre B8, simplemente torre por B6, ganando la pieza. Y así como este, hay otros motivos tácticos, más que aprender, que debes aprender, tales como, el ataque doble, atracción, bloqueo, etc. Te dejo un enlace en la descripción, que te llevará a la explicación, de cada uno de estos temas, para que los aprendas. También en el ajedrez, existe otro elemento muy importante, la estrategia. Y dentro de la estrategia, es importante atender, la importancia de la centralización, de las piezas. En este sentido, debemos saber reconocer, el papel del centro en ajedrez, pues quien lo domina, puede atacar con éxito, hacia ambos flancos. Acá, tenemos un ejemplo, de control del centro, y de tener una pieza centralizada, en este caso el alfil, que desde D4, alcanza todo el tablero. Es decir, toda pieza centralizada, es más fuerte. Otro elemento estratégico, importante a dominar en ajedrez, es el dominio, de las columnas abiertas. En este ejemplo, vemos que la columna E, es una abierta, ya que no existen peones en ella. De este modo, se hace necesario, traer a las piezas pesadas, hacia la columna abierta, para que la dominen, y logren penetrar, en campo enemigo. Las piezas pesadas en ajedrez, son las torres, y la dama. Otro elemento, importante a trabajar, es la táctica, pues dominando esto, podrás rematar, tus partidas. La táctica, es el conjunto, de procedimientos, que implica una, o pocas jugadas, con la que se ejecuta, una idea sencilla. Es decir, obtener ventaja, entre las cuales, las más características, son ganar material, o dar mate. Lo primero, que debes dominar, es el saber dar mate, en un movimiento, y en este caso, la jugada, torre de ocho, es jaque mate, pues la torre, no puede retroceder, para cubrir este jaque, al estar clavada, por la influencia, de la dama blanca. Entonces, debes hacer, muchísimos ejercicios, de mate en uno, y cuando los domines, por completo, pasar a realizar, ejercicios de mate en dos, y luego que domines esos, hacer ejercicios, de táctica, más complejos, y para eso, hay libros, y sitios web, que te dejaré, en la descripción. Otro elemento, importante, es aprender finales, y a este nivel, finales básicos. Los más accesibles, de aprender rápidamente, son los finales, de peones. Temas como, coronación, oposición, casillas conjugadas, o el cuadrado del peón, los puedes aprender, mediante libros, videos, y en nuestro sitio web, ajedrezinmortal.com, hay un curso completo, sobre cómo jugar, los finales de peones. Acá, las blancas ganan fácilmente, luego de rey c7. Esto, impide que el rey negro, se refugie en b8, y es que, avanzar el peón, es decir, b6 jaque, sería un error grave, debido a rey a8. rey b8, sería pésima, pues devuelve la ventaja, a las blancas, debido a la respuesta, b7, el rey negro, se debe mover, entonces rey a7, y luego de rey c7, las blancas, coronarán, y darán mate, en pocas jugadas más. Es por ello, que luego de este deficiente, b6 jaque, rey a8, y luego de b7 jaque, rey b8, y las negras, lograría las tablas. Así es que, es por ello que, hay que jugar, con algo de atención, y por tanto, dominar casillas claves, con este rey c7. Las negras, pueden seguir con rey a8, rey b6, fíjate que aquí, avanzar el peón, sería otra vez, un error, pues tendríamos tablas, por rey ahogado, ¿verdad? El rey negro, no se puede mover, increíble. Así es que, rey b6, hay que jugar, rey b8, rey a6, rey a8, b6, rey b8, b7, y el rey, debe dejar la casilla de b8. Así es que, rey c7, y luego de, rey a7, a la siguiente, las blancas coronarán, y entonces, ganarán la partida. Como conclusión, decir que, dominar los elementos, antes mencionados, es clave, para mejorar en ajedrez, y dejar de ser un principiante. Solo entonces, ponte a estudiar aperturas, conceptos estratégicos avanzados, y finales más complejos. Espero que este video, te sea de utilidad, y al fin, logres superar la barrera, que separa a un principiante, de un jugador de nivel intermedio, o nivel club. Un último consejo que te daría, es que compartas tu tiempo en ajedrez, con amigos o personas, que tengan un nivel mayor al tuyo. Sin duda, podrán ayudarte, y aconsejarte, para mejorar tu nivel de ajedrez. Estas personas, pueden ser halladas, en tu taller de ajedrez, en la escuela o colegio, así como también, en el club de ajedrez, más cercano, a tu domicilio. Espero hayas disfrutado, de este video. Si ese es el caso, apóyalo con tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, e invita a más personas, a conocer este nuestro canal, y a suscribirse. Así es que, me despido, enviándote un fuerte abrazo, y esperando a que, mejores tu nivel de ajedrez. Hasta luego. Hasta luego.